Hola a todos, soy Eugenio Iborra, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y en este vídeo voy a realizar una guía de cómo instalar ROS en una máquina virtual utilizando Windows. Los objetivos que se pretenden con este vídeo son, por un lado, que conozcáis las diferentes versiones que existen de ROS y cómo instalarlas y que sepáis instalarlas en una máquina virtual para poder utilizarlo dentro de Windows. Concretamente vamos a ver una rápida introducción de las herramientas y componentes que vamos a utilizar, las diferentes versiones de ROS que existen, cómo crear una máquina virtual de Linux e instalar ROS dentro de esa máquina virtual. Para terminar, veremos una serie de conclusiones extraídas de este vídeo y os proporcionaré también una serie de enlaces para poder ampliar más información. ROS es un pseudo-sistema operativo que incluye abstracción de hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de funcionalidades comunes, comunicación entre procesos, manejo de paquetes... Es decir, que dispone de todas las herramientas para programar y usar robots de forma eficiente. Nosotros lo vamos a instalar en la versión de Linux conocida como Ubuntu, en una máquina virtual. Para crear esta máquina virtual utilizaremos el programa VirtualBox, pero se podría utilizar también el VMware. Además, vamos a usar una máquina virtual con una preinstalación de Ubuntu, que podemos encontrar en la página web de Osboxes. Aunque se puede realizar desde cero con una imagen ISO oficial de Ubuntu, el usar una ya instalada nos permite ahorrar mucho tiempo. Aquí se muestran las versiones de ROS en activo. Concretamente, en este vídeo vamos a instalar la versión de ROS Noetic, que salió en 2020 y que tiene soporte hasta 2025. Cada distribución o versión de ROS está vinculada con una versión específica de Ubuntu. En el caso de Noetic hay que instalarla en Ubuntu 20.04. En este vídeo he elegido la primera versión de ROS, aunque existe un ROS 2, puesto que ROS 2 es mucho más sencillo de utilizar en Windows, puesto que se puede instalar directamente sin necesidad de máquina virtual ni submódulo WSL de Windows. Aquí se muestra el comando de instalación de ROS para instalarlo utilizando una sola línea actual. abrimos el VirtualBox, damos a una nueva máquina virtual, la llamamos, ponemos un nombre, máquina ROS, por ejemplo, seleccionamos donde queremos crearla y el tipo, vamos a decir que es un Linux Ubuntu de 64 y le asignamos de memoria. Mi consejo es asignarle más de 4 GB y si vais a utilizar también herramientas gráficas de ROS como el Gazebo, que le deis por lo menos 8 GB de RAM. Y la diferencia con una máquina virtual en la cual instalaríamos la ISO oficial es que vamos a usar un archivo de disco duro virtual existente. Este archivo de disco duro virtual existente es el que nos bajamos desde la página web de Osboxes Ubuntu y nos aseguramos de bajar la versión Ubuntu 20.04 de VirtualBox. Una vez descargada lo que haremos será seleccionarla aquí. La añadimos. Tengo descargada aquí Ubuntu y la seleccionamos y le damos a crear. Le voy a poner otro nombre porque ya la tenía creada. Muy bien, ya la tenemos aquí. Mi consejo es que la configuréis primero asignándole varios núcleos de vuestro ordenador. En mi caso voy a asignarle 4 para que vaya más rápido. Esta máquina virtual, le damos aquí a iniciar, ya lleva por defecto instalado el Guest Additions, lo cual nos permite, por ejemplo, compartir el portapapeles. Ponemos bidireccional, lo cual nos permite copiar y pegar desde la máquina virtual y desde el ordenador anfitrión. A continuación, copiamos y pegamos el comando para instalar ROS. Vale, y nos da tres opciones para instalar. Con todas las herramientas, solo ROS sin nada de interfaz o herramientas básicas como RQT y RBID. Entonces, lo recomendado es instalarlo todo. Y ahora esperaremos hasta que termine. Muy bien, ahora que ha terminado ya la instalación, podemos comprobar que se ha instalado bien mediante este comando. Tener en cuenta que tenemos que cerrar la terminal y volverla a abrir para que se actualicen las variables de entorno de ROS. Y al ejecutar este comando nos dice que hemos instalado el ROS.noetic. Todo de conclusiones, hemos aprendido a instalar y usar una máquina virtual. Hemos visto las ventajas que tiene utilizar una imagen ya preinstalada en cuestión de tiempo. Y hemos aprendido cómo instalar ROS de una forma rápida y sencilla. Para terminar, aquí tenéis unos enlaces con los que podéis ampliar la información de ROS, descargaros las máquinas virtuales, así como ver una guía de instalación de ROS utilizando la imagen oficial de Ubuntu. Para cualquier duda o comentario podéis contactar conmigo a través del correo electrónico. Muchas gracias.